Hola que tal amigos de youtube espero que se encuentren muy bien mi nombre es Matías y en el vídeo de hoy vamos a explicar los grados de la escala digamos de una manera muy introductoria para que podamos entender básicamente cómo cómo funciona entonces nosotros en un vídeo vimos lo que es construcción de escalas mayores en otro vídeo vimos lo que es construcción de acordes mayores y menores el procedimiento para cómo construirlos en este vídeo básicamente vamos a unir un poco estos dos estos dos caminos entonces acá en el pizarrón tengo la marcada la escala de do ahora qué pasa si yo a cada una de estas notas les agrego una tercera dos terceras seguidas es decir de do le agregó mi y luego sol re le agregó re fa la y así sucesivamente para estas siete notas nos dan siete acordes nuevos con los que contamos la escala basados en la escala digamos entonces a esto le vamos a asignar grados primer grado segundo grado tercer grado cuarto grado quinto grado sexto grado y séptimo grado la función principal de comprender los grados de la escala es entender el campo armónico básico con el que uno cuenta a la hora de tocar una canción nosotros en los primeros vídeos básicos fuimos viendo los acordes por separado pero ahora hay un contexto hay una escala y cada canción tiene está basado en su propia tonalidad digamos entonces estos son los primeros siete grados ahora te animo y te invito a que puedas hacer lo mismo de plegar las terceras en otras escalas siempre teniendo en cuenta las alteraciones que componen a la misma no ignoremos esto por ejemplo si queremos hacer los grados de la escala de sol contemos de que en su armado hay un fa sostenido por ejemplo entonces este es un primer paso para empezar a entender un poco este gran concepto que posteriormente iremos explicando en otros vídeos de lo que es tonalidad gracias por ver este vídeo gracias por su tiempo y nos vemos en un próximo vídeo